De acuerdo a testigos, el conductor de la pipa que transportaba combustible maniobró para detener el automotor. Sin embargo, no pudo esquivar los obstáculos. Primero se llevó un poste, luego un pícap y finalmente a una mujer que caminaba, a un motociclista y a otras personas. Porque él quiso sobrepasar, pero ya no, como que perdió el control. Perdió el control y donde se quiso recuperar ya no pudo recuperarse. Solo se maneja que la pipa que transporta diésel fue la que le falló el sistema de freno. Uno de los fallecidos, Elena Osorio Cruz, de 79 años de edad, caminaba por esta calle y lo hacía a diario, según su hermana, quien ahora llora su muerte. Para mí ha sido una gran pérdida porque yo más amo a mis hermanos, ¿verdad? Y los quiero tener unidos allí, pero desgraciadamente ella no hacía caso. Yo le dije todavía, venga, no vayas, veniste. Ya voy a venir, me dijo. Y se vino y siempre llegaba temprano, pero ahí se fue. Nada más venía a dar su caminada aquí en las mañanas a las 6 de la mañana. La otra víctima y quien murió en el hospital fue identificada como William Alexander Rodríguez López, de 25 años de edad. Además, hay cuatro lesionados. José Bernardo Arias García, de 48, Alberto Alfaro Valladares, de 29, Melvin Marroquín Cruz, de 35 y Raúl Antonio Orellana. El cuerpo de bomberos utilizó equipo hidráulico para sacar de los hierros retorcidos a un lesionado. El accidente se registró en la calle principal de San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatlán. Dos cuadras de esta arteria fueron cerradas debido a que el camión cisterna derribó tres postes del tendido eléctrico. Para el noticiero, Keli Mazarieva.